Fortalece Pyme Magallanes, Corfo, presenta, Conexión Productiva. Bien, que tengas todos una muy buena noche. Siempre agradecer la sintonía y también el que ustedes se hayan quedado después de la información sobre el tiempo y las noticias a través de ITV Noticias Central con nuestro amigo Patricio Mlaenich, a quien saludamos cordial y afectuosamente. Gracias a cada una y a cada uno de ustedes para apoyarnos hoy día estando presentes, ¿no es cierto?, frente a sus pantallas, descansando ojalá también, en un tema que hoy día es súper relevante, nos interesaba la invitada, está ya presente ella acá, es de la segunda ciudad más bonita de Chile después de Punta Arenas, de Coquimbo, lo anticipo de inmediato, es gerente de la asociación gremial GIS Hoteles y, ¿no es cierto?, ella nos va a definir claramente, ¿no es cierto?, todo lo que está haciendo la asociación gremial a la cual pertenece y, además, vamos a señalar que ella estudió en la Universidad de Concepción, entre otras cosas, administración pública, también es licenciada en ciencias políticas y de gobierno y en INACAP, ¿no es cierto?, fue diplomada en evaluación de proyectos, empresa, gestión y marketing y además, tiene un Business School, magíster en administración educacional. Así que, temas interesantes con ella, vamos a saludarlas de inmediato, ella es Sara Adema Yusta, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación. Bienvenida, Sara, era una broma nomás lo de la segunda ciudad, pero siempre lo hacemos con las invitadas. Queremos que te sientas súper cómoda, Sara, en el programa y vamos a conversar de todos aquellos temas que siempre, a priori, acordamos y algunos que, obviamente, vayan surgiendo a medida que vayamos conversando. No, muchísimas gracias. La comunidad magallánica y la gente que nos ve, que es mucha gente, te saluda, Sara, gracias por venir a Conexión Productiva. Muchísimas gracias a ti por la invitación, por esperarme, porque lo habíamos programado hace varias semanas. Y nada, como tú decías, soy gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine. Nuestra asociación tiene 16 socios en este minuto. Y, obviamente, la mayoría de mis asociados están con operaciones en el Parque Nacional Torres del Paine. Sara, ¿desde cuándo en Magallanes? Lo conversamos, siempre a nosotros nos interesa que la gente te conozca, porque nosotros te vemos en la prensa, te vemos en la televisión de repente dando notas, que ya vamos a llegar al tema en ProTour, que es una actividad, una acción concreta que es súper importante para la región por lo que representa, las empresas que están ahí, etc. Vamos a hablar de todo aquello. Pero hay una persona, ¿no es cierto?, una madre también, una esposa, pero una ejecutiva también. Muy breve, cuéntanos un poquito de ti. Llegaste a temprana edad a Magallanes, ¿no? Sí, a los 13 años que estoy en Magallanes, mi papá es magallánico, así que a los 13 años en enseñanza media ya tuvimos que emigrar a Magallanes. Y luego me casé con un magallánico, con hijos magallánicos, así que magallánica de corazón 100%. No, fantástico. Y fíjate que es como una identidad distinta, es como una condición distinta al decir, oye, soy magallánico. Porque en realidad todo, el clima, ¿no es cierto?, la hora, nosotros estamos en el futuro, en el resto de Chile están una hora atrás, ¿no es cierto? Yo me siento magallánica, aclaro que no lo soy, porque el magallánico es bien celoso con eso, ¿no? Entonces, cuando de repente me presentan como magallánica, yo digo, oye, no lo soy, me siento y tengo toda mi familia magallánica. Pero lo aclaro siempre, por respeto igual y porque tengo familia magallánica que siempre pelea por eso, cuando alguien dice lo contrario. Así que lo voy a respetar igual, de todas maneras. Perfecto. Entrando ya en el terreno, lo que nos convoca Sara Maya, que son súper interesantes también esta conversación acerca de quiénes somos. Porque es súper importante, porque en función de lo que somos, donde también vienen con nosotros valores, formas de ser, formas de actuar, ¿no es cierto? Y después lo llevamos al negocio o lo llevamos al emprendimiento. Como toda organización, ¿no es cierto? Esta asociación gremial GIS, que hace un trabajo súper importante, súper relevante, estamos permanentemente informando en el trabajo que ustedes están realizando, tienen una página web súper potente en la cual tuvimos la posibilidad de navegar, pero no tiene sentido nada si no hay una visión, ¿ya? Y cuando tú te sumerges a la página web de GIS, ellos tienen una visión, un qué que lo transforma en una misión, en un trabajo permanente, diario. Y una de esas cosas es que Sara esté hoy día con nosotros para poder conversar de aquello. ¿Cuál es su visión? Ser referente mundial de gestión privada, seria y profesional, a través de la generación de relaciones virtuosas entre socios y los diferentes entes y organizaciones, los llamados, y ustedes ya saben, en esta escuelita, los stakeholders, todos aquellos que están relacionados en torno a nuestro negocio, vinculados al turismo en el destino Torres del Paine. Sara, ¿esta visión es conseguible? ¿Cómo van ustedes? Las visiones no siempre se consiguen. Son una aspiración, son un sueño, apuntamos el sol para llegar a la luna. ¿Cómo van ustedes ahí? Nosotros estamos realizando un trabajo que, bueno, que obviamente se viene realizando de muchos años atrás, pero que cada día marcamos más presencia, y no tan solo a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Hemos tratado de potenciar y generar vínculos con distintas asociaciones, a nivel internacional, cada vez que hemos tenido la posibilidad de viajar al extranjero, y nacionalmente también, manteniendo reuniones con diversas autoridades, y también con entes del sector privado, que nos ayudan a llevar a cabo distintas acciones que queremos potenciar, no tan solo para nuestros asociados, nosotros trabajamos generalmente para la región, en el sentido de que todas las acciones que nosotros podemos encauzar, y todos los proyectos que nos proponemos, lo hacemos netamente con el espíritu de mejorar el turismo de la región. Y ese es nuestro foque. Entonces, ser líderes a nivel mundial y gestores, lo estamos tratando de lograr paso a paso, y estoy segura que estamos llegando, o que vamos a llegar muy prontamente. Sí, es súper importante lo que tú señalas, porque ya acabas de aterrizar con la respuesta, no porque lo diga yo, porque si no es así, ¿no es cierto?, es de sentido común, el fortalecer y construir el desarrollo del turismo regional. O sea, eso a través de este polo, que podríamos llamar polo, este sector de Torres del Paine, hacia el mundo, ¿no? ¿Es un poco eso, Sara? Es que Torres del Paine es un destino mundialmente conocido, y que se debe potenciar como tal. Y somos nosotros, o mis asociados en general, quienes vendemos este destino, y que sabemos cuánto potencial tiene. Entonces, si somos nosotros mismos quienes podemos exportarlo, tenemos que generar todos los esfuerzos para ello. Y, obviamente, coordinando distintas acciones con el sector público, que son nuestros socios estratégicos, claramente. Nosotros vamos a potenciar siempre el trabajo, estamos siempre disponibles para trabajar en conjunto con los distintos ministerios y distintos organismos públicos, también privados, claramente, que podamos, obviamente, realizar gestiones en común para siempre fortalecer el turismo regional. Y en esa misma figura, acabas de responder una de las preguntas que te iba a hacer, porque ustedes se vinculan, Sara, también con el sector público, también el sector privado. Sí. En función, me imagino, de ciertos objetivos, ¿no es cierto?, que permitan impactar positivamente, no solamente a los asociados de GIS, sino también a la comunidad en general. El que se pueda amplificar la importancia de esta octava maravilla del mundo. No sé si es así. ¿Tú me puedes corregir, Sara? Sí. Nosotros, si bien somos una asociación de Torres del Paine, generalmente trabajamos para el destino, es decir, para la región. Hemos realizado distintas acciones a nivel internacional que potenciamos magallanes o la Patagonia en sí. Y trabajamos en conjunto y de la mano con otras asociaciones, como AustroChile, Catué y las distintas organizaciones que están natales en este sentido, que trabajo yo más a codo a codo con ellas. Pero claramente, con el sector público en sí, trabajamos a la mano con CONAF, con Cernatur, obviamente con el Ministerio de Economía y los distintos ministerios que involucran a estos dos actores que para nosotros son fundamentales. Sí, sí. A propósito de la pregunta, Sara, no siempre está la respuesta, porque a veces las respuestas están en desarrollo. Y también ustedes tienen como objetivo, un objetivo seguramente que lo trabajan en lo táctico, pero que es muy estratégico, vincular a la comunidad. Que es uno de los sentidos que lo conversamos antes del inicio del programa, Sara, es uno de los sentidos de este programa. ¿Cómo eso que ustedes hacen, estas vinculaciones, la política, cómo la desarrollan, la visión y la visión, impactan positivamente en la comunidad? A ver, el turismo en sí es un rubro que está vinculado netamente con la comunidad. No tan solo en la mano de obra que obviamente impulsa, que es innumerable en el sentido de que podemos contar desde que el turista se baja del avión hasta que obviamente regresa. Y todos los actores que intervienen en esta rutina o en este circuito, claramente es impulsado por el sector turismo. Entonces, estamos relacionados directamente con ellos y por eso trabajamos también con distintos actores que no están relacionados directamente con hoteles. Es decir, me refiero, no son socios directamente míos, sino que también estamos trabajando a la mano con los guías, con hostales, residenciales, que lo único que tenemos como fin es buscar un objetivo común que es el turismo, que el turismo se potencia en Magallanes, en realidad. Seguro hablamos de sostenibilidad, ¿no es cierto? Exacto. De también de traccionar, en el sentido de que todo este impulso, toda esta visión y toda esta visión desde GIS comienza a vincular a pequeños empresarios, pymes, microempresas. ¿Algo me quieres decir? Y no tan solo pequeños o MIPES empresas, sino que también a vincular a la comunidad en general. ¿Por qué? Hay algo que es para nosotros fundamental y que es, por ejemplo, los alumnos de enseñanza media o de, obviamente, la educación superior, ¿ya? Que están estudiando en este minuto turismo. Son alumnos que van, en algún minuto, a comunicar qué es lo que es la región, qué es el destino como Torres del Paine. Van a vender el destino Torres del Paine y jamás han ido a Torres del Paine. Entonces, nosotros de repente tenemos como misión el poder conectar a estos muchachos con el mundo o con lo que es la maravilla, que es la octava maravilla del mundo, como lo es Torres del Paine, porque creemos que es muy injusto que estén estudiando turismo y que ni siquiera conozcan su región. Hemos tratado de realizar distintas, yo le llamo triangulaciones, con el sector público, el sector privado, para que no sea una acción que hablábamos recién, puntual, de una sola oportunidad. Que se transforme en una política, ¿no? Exacto, que sea una política de Estado. Porque la educación no solo parte desde que tú estás en básica o en prekinder, sino que nosotros debemos alimentarlo y tenemos que realizar esa gestión. Porque es importante, porque un alumno no puede salir con un título de turismo sin conocer su región. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, es importantísimo el poder entregarles ese valor agregado a su educación, que debería ser lo mínimo. Seguro. Voy a abrir un paréntesis, porque tu respuesta, más que reflexión, me invita a hacer un comparativo con algo que nos dijo Carlos Severino, director de la Escuela de Formación Marítima, que ellos están luchando porque toda la enseñanza y la educación para los aspirantes y las aspirantes, aspirantes para la Marina Mercante Regional, Nacional e Internacional, sea práctica y sea presencial. Porque muchos centros de estudio, de hecho, mira, está apareciendo ahí la Escuela de Formación, a propósito de lo mismo, Marítima, ellos, lo digital, no es lo mismo que estar subido en la embarcación. Estamos hablando de la dualidad. Sí. Ahora, si vamos a la contabilidad organizacional, no a la contabilidad financiera del DE y a la VER, pero sí organizacional, estamos en el DE, quizás como una crítica, Sara, al sistema educativo o educacional, desde el punto de vista de la vinculación con el medio y con el entorno. Es decir, si yo estoy en un centro de formación, si yo estoy en la universidad, desarrollando una actividad turística, turística, ¿no es cierto?, como carrera, como profesión o como actividad, yo debiera estar ocupado de estarlos vinculando con el entorno turístico, con Torres del Páina, con Tierra del Fuego, con Puerto Natales. ¿Ahí estamos al DEB? ¿Se está al DEB? O sea, nosotros tratamos de realizar las gestiones, son muchas más grandes de lo que creemos, sobre todo que ahora también con este traspaso que hubo de distintas entidades internas, eso ha limitado un poco el que podamos avanzar. Pero yo voy más allá, yo siento que también es un tema cultural, en el sentido de que, por ejemplo, y este es un tirón de oreja para todos quizás, los colegios incluso privados, que tienen los recursos, ¿ya? ¿A dónde se van de girar de estudio? Alemania. Te apuesto que, porque también incluyo a mis hijos. Perdona, no, o sea, Alemania pensando en un colegio en particular. Pero incluyo incluso hasta el colegio de mis hijos en que yo te doy, pero firmado, que el 20% de los que fueron a un país extranjero para una gira de estudio, el 20% conoce el Paine. Te lo doy firmado. Sí, claro. Entonces, tú dices, pero ¿por qué? Antes te he puesto, mi familia, mi papá, ¿dónde era su gira de estudio? A torres del Paine. Sara, a nosotros nos toca estar vinculados como programa de Fortaleza de Primes Magallanes, Corfo, con Puerto Natales. Hay gente de Puerto Natales que no conoce las torres del Paine. Exacto. O sea, así de grave es. Sara, ¿en qué más estamos al debe? Es decir, estamos viendo, ojo, el vaso medio lleno. Ayer estaba viendo un programa de National Geographic con esta doctora que trabajó mucho tiempo con los chimpancés y ella se asoció con una petrolera para crear una fundación primero y después un centro donde protegen a los chimpancés y ella dijo, nosotros tenemos que aliarnos con los que no saben cómo solucionar los problemas. Exacto. ¿Hay un poco eso, Sara, una crítica constructiva desde GIS? Es que si acaso pudiéramos, si nos pusiéramos a hacer críticas constructivas, yo creo que no terminamos el programa. Pero seguramente hay dos, tres que son estratégicas. Hay temas para el turismo que estamos al debe. La principal es promoción. Estamos, pero con un hoyo gigante después de la pandemia que ha dejado consecuencias y graves. La promoción es fundamental para el turismo de la región. No podemos esperar o no podemos descansar en que el privado realice todas las gestiones que tiene que realizar porque lo hacen. Ellos lo hacen porque obviamente tienen que mantener sus empresas. Pero debemos, como sector, como región, fortalecer lo que es la promoción y esto lo venimos diciendo desde hace más de un año en el sentido de que tenemos que agarrar el sartén por el mango y ser nosotros mismos quienes desarrollemos acción. Lo digo yo. ¿Estamos hablando de Sernatur? ¿Sernatur tiene una responsabilidad a nivel nacional? Claramente nosotros siempre hemos criticado el cómo se desarrollan las cosas y el cómo se han ejecutado. La presencia de Magallanes en distintas actividades a nivel internacional ha sido mínima y básica y también acciones que puedan potenciarse de otra manera. Estamos acostumbrados a desarrollar el mismo tipo de acciones en el cual vamos o nos presentamos en un stand y yo creo que debemos terminar o desarrollar acciones que dejen y marquen o dejen huellas. Innovación y creatividad. Exacto. Que sean potentes y que llamen la atención y que a lo mejor nos vayamos a destinar tantos recursos pero que efectivamente seamos obviamente el hablar obligamos a hablar de generamos una estrategia. Sara y le vamos a pedir vamos a números veamos estadísticas le vamos a pedir a nuestro director Cristian si nos puede mostrar la página web Sara se va a apoyar efectivamente ¿qué está viendo la comunidad ahí Sara? Bueno primero invitarlos a que puedan navegar en la página de GIS ¿Triple WB? Sí triple WB lo puedes buscar como H-Y-S-T y vas a llegar en asociciontorrasdelpaine.com Perfecto y lo que pueden ver es lo que llevamos hasta junio de ingresos en el Parque Nacional Torres del Paine 201.441 visitantes Definido en una temporada que se denomina baja ¿no? No esto solamente ahí está desde enero a junio Perfecto las temporadas que nosotros tratamos de separar que no queremos denominar temporada baja porque lo que queremos es potenciar el invierno y temporada de invierno y temporada de verano la de verano es de septiembre a abril y en invierno obviamente mayo a agosto Ya perfecto y también tengo números o cifras podríamos hablar de cifras que podríamos potenciar o comparar con las que teníamos antes de la pandemia Pre-pandemia ¿no es cierto? Exacto fue nuestro mejor año Seguro 260.000 visitantes en temporada de verano estoy hablando desde septiembre a abril Perfecto Y no habíamos podido superar estas cifras y este año las superamos con un 7% de aumento en ingresos Más de 300.000 ¿no? Déjame me voy a apoyar con mi ayuda de memoria para ser exacta 276.000 ¿Cuánto? 276.000 Casi llegaron a las 300.000 Pero estamos hablando de la temporada solamente de septiembre a abril Claro debiera ser superada Aumentamos aumentamos un 6% pero yo quiero aquí manifestar obviamente una preocupación que nosotros tenemos y que ustedes igual lo pueden ver en la página y es que las cifras no son exactas Yo sé que muchos de ustedes vieron todo lo que nosotros reclamamos porque efectivamente esa es la palabra a inicio de temporada contra un nuevo sistema que se puso La administración del PNTP Del Parque Nacional Torres del Paine Pero que es el Pases Parques el famoso sistema Pases Parques Ya Y este sistema no arroja las estadísticas que nosotros teníamos hasta diciembre del año pasado Dado el sistema aplicado Exacto Ya Por lo tanto nosotros hemos tenido que recurrir a estadísticos o estadistas que nos ayuden a completar estas Sin cerrar el número ¿No? Porque nos llega una sola cifra que no sabemos si acaso es exacta como lo teníamos la claridad anteriormente que sabemos que el mes de diciembre de enero perdón está perdido porque no están las cifras Hubo ingresos manuales Yo sé que CONAF a nivel regional realizó millones de esfuerzos para poder obviamente salir adelante de este impas pero las cifras en realidad nosotros no no confiamos plenamente en ellas porque efectivamente no tenemos la certeza de que sean exactas por lo tanto si bien aumentamos en un 7% pudo ser más pudo ser menos y nunca lo vamos a saber Sara es un tema ahí a resolver me parece que eso ya no está cerrado o ya está cerrado ese tema no está cerrado no vamos a saber yo creo hasta cuando partamos nuevamente con una temporada porque también el movimiento que hay en esta temporada es distinto a lo que hay en diciembre por lo tanto los problemas que se puedan generar por el sistema no se ven en esta época ya entonces tenemos que evaluarlo yo creo que el próximo enero febrero estaremos viendo si acaso me ven reclamando nuevamente no ha estado funcionando 100% y la pregunta obligada es nos sentimos escuchados tenemos opinión porque en esto es lo mismo que en la percibibilidad ya respecto de algunos proyectos que se vienen la gente del medioambientalista es escuchada no es escuchada usted en este tema como participan de una mesa como es la dinámica nos costó nos costó muchísimo que nos escucharan si tenemos opinión y la dejamos clara llegamos hasta Santiago exponiendo nuestro punto de vista le mandamos hasta una carta al presidente para que nos escucharan porque efectivamente muchas veces las personas no no escalan lo suficiente con tus requerimientos entonces el director regional perdón el director nacional de CONAF creía que estaba todo bien y no era así por lo tanto tuvimos que hablar face to face con él para que él se diera cuenta de lo que estaba pasando realmente pero lamentablemente los procesos en el sector público son súper lentos y no no llegamos a buen puerto rápidamente todavía estamos luchando algunas cosas y es un nunca acabar con temas pases parques bien perfecto Sara el tiempo transcurre súper rápido ya cumplimos el primer bloque súper interesante y en el segundo Sara pongámonos de acuerdo a través de la comunicación no hay otra forma de crear realidades ¿no es cierto? si no es ponernos de acuerdo vamos a partir con cosas positivas con acciones concretas y vamos a hablar de Enpro Tour ¿te parece? me parece así que lo de siempre un vasito de agua un té un café distender un poco el cuerpo el físico y estamos de vuelta en dos minutos a Bebe por el tiempo ya estamos de regreso con Sara Adema Justa Adema Justa España ¿no? ¿me contabas? Adema holandés y Justa español español ya perfecto y Magallánica de papá Magallánico mamá Coquimbana Coquimbana ya la segunda ciudad más linda después de Puntarera perfecto Cristian nos puede mostrar el video promocional la actividad que hicieron en Buenos Aires súper interesante estuvimos viendo el video ahí lo vamos a lo va a conectar perfecto puedes ir contándonos en abril desarrollamos la gala del turismo en Magallanes la cual obviamente se desarrolló en la embajada de Buenos Aires de Chile en Buenos Aires y en donde teníamos convocado a más de 40 empresas que nos acompañaron esa noche con distintas autoridades y nuestros empresarios que nos fueron a representar de Magallanes él es el presidente del directorio Rodrigo Gustamante es el presidente del directorio Mauricio Cusano que aparece ahí es el vicepresidente de Gis estábamos reunidos y nos acompañó Benjamín Vicuña que era nuestro anfitrión para esta gala y que claramente llevó mucho público porque todos querían asistir porque estaba el presente pero su rol era fundamental el mostrar las bellezas que tiene Magallanes en general con videos de presentación la idea es llevar un poco de Magallanes esa noche a los distintos turoperadores de Argentina perfecto y eso fue el poder brindarles un plato de todas las riquezas de Magallanes y es que si ustedes de Magallanes exacto vinos de Chile etcétera y los hicimos tener una velada muy patagónica perfecto asistió está haciendo ahí a la subsecretaria de turismo y asistió el ministro de turismo también estaba Viera Gallo el embajador claro perfecto y también él que ex deportista ¿no es cierto? ministro de Argentina de turismo y entonces para nosotros fue una actividad muy potente muy significativa que promocionamos claramente a Magallanes en su totalidad y que trajo frutos para las empresas que participaron que quedaron fascinadas con la actividad porque era una actividad que no se había realizado en otra oportunidad y para nosotros el poder gestionar este tipo de acciones es fundamental necesitamos más de este tipo de acciones y que obviamente sean impulsadas por el sector público perdón sería fundamental perfecto ¿quiénes participaron? ¿fueron de GIS? ¿no es cierto? nosotros ¿algún invitado? sí una convocatoria de socios ya y también lo extendimos hacia afuera y hubo distintas agencias que pudieron participar en esta oportunidad agencias locales ¿no es cierto? hoteles y agencias operadores locales perdón agencias locales perfecto ¿y el balance final Sara? porque acá me imagino que hay rueda de negocios no no existió no hubo rueda de negocios era totalmente un formato distinto en el cual tú compartías ya socialmente con las empresas y obviamente en esta conversa que se va generando en las distintas instancias tú vas presentando a la empresa y vas realizando los negocios que estás acostumbrado a realizar en una rueda de negocios normales pero esto fue una cena una velada en el cual un grato momento ¿no es cierto? que hubo distintas instancias previas a la cena y posterior obviamente con intervenciones nuestras en cuanto a la presentación de Magallanes en la cena como tal pero no se realizó la rueda de negocios que estamos acostumbrados sino que se dio in situ perfecto veo que claro exhibieron videos ¿no es cierto? seguramente degustaron más allá de lo que tú decías específicamente el Cordero Magallanes concierto a la centolla así es perfecto generó generó un impacto ¿se cumplió el objetivo Sara? de todas maneras sabes que nosotros tuvimos una retroalimentación no tan solo de las empresas participantes sino que también de los turoperadores que participaron de Argentina quedaron fascinados con la invitación fascinados y cumplieron 100% las expectativas perfecto generaron nexos nuevos nuevos negocios se hizo más chai ¿no es cierto? exacto ya perfecto ¿y esto va a repercutir en algún momento? o usted porque son procesos naturales ¿no es cierto? dice conversamos en tal mes y esto debería tener impacto en el mediano o en el largo plazo ¿no? eso cada una de las empresas claramente sacará sus conclusiones y sus procesos y tiempos son totalmente distintos en cada una de ellas nosotros tenemos otra idea loca que es poder realizar esta misma iniciativa o muy similar en otro mercado hay mercados que necesitamos potenciar y que las tenemos como medio pero está en secreto ¿no? no ¿o se puede contar? en secreto porque de acá no sale ¿me entienden? no nosotros nos interesa un mercado ahora en particular que es México ya México es el segundo país que llega a Calafate es decir después de Estados Unidos viene México en Calafate ya es un dato duro para nosotros muy duro y para nosotros ni siquiera está entre los top 5 entonces tenemos que potenciarlos porque si llegan a Calafate ¿por qué no pueden venir a Torres del Paine? que increíble te estoy escuchando toda la información que tú me estás entregando y se viene una especie de yagú de haber conversado en algún programa de conciencia empresarial en aquel momento con el líder del sector turismo y hablábamos de lo mismo y estoy pensando no estoy diciendo que hay un mal trabajo lo que yo estoy pensando y aquí las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quien las emite que soy yo y digo estamos conversando de lo mismo porque nos falta promoción turística y sin embargo hay un responsable no es cierto público que es el que de alguna manera o otra también tiene como objetivo como visión y como finalidad desarrollar eso en una región tan hermosa como esta y también en un sector específico tan bello no es cierto como es Torres del Paine que a veces está más valorado en el extranjero que a nivel local no sé si coincides conmigo de todas maneras y no tan solo promoción nosotros por ejemplo estos datos deberíamos tenerlos súper claros no debería ser sorpresa para nosotros el que México sea un segundo visitante en Calafate y cómo se logra eso a través de un observatorio por ejemplo turístico que tanto le hace falta a Magallanes a ver es un dato que tanto requerimos y necesitamos nosotros tenemos en la página de GIS y lo vimos al principio las estadísticas no es cierto unas estadísticas que sacamos de datos de CONAF es decir de los ingresos al parque no son datos regionales y son los únicos datos regionales que tenemos en la región valga la redundancia concretos no sabemos cuántos turistas llegan a Magallanes solamente tienen los datos de los vuelos no es cierto las llegadas pero ahí tú cuántas veces viajaste el año pasado cuántas veces viajé yo estamos todos los magallánicos en esos datos entonces no sabemos cuántos de ellos son turistas claro y también debe haber un dato de cuántos se repiten exacto claro hubo 200 mil visitas pero 200 visitantes entonces como eso es se requiere un observatorio que realice toda esa gestión ahora es un tema muy potente es gordo es gordo muy potente y así como es requerido y yo sé que es un sueño para por ejemplo el gobierno regional etcétera también es costoso o sea es algo que se tiene que mantener en el tiempo que no puede ser por un proyecto sostenibilidad no es cierto se tiene que mantener pero Sara siempre en estos proyectos hay una hay un estudio de inversión no es cierto y todo lo demás que lo hace sustentable estaba pensando a propósito del mercado mexicano me sorprende debía a lo mejor haberlo leído en algún lugar no me pasó pero yendo desde el principio básico de una experiencia consultiva de negocios yo te escucho a ti y yo digo ah ella me está diciendo que el principal el segundo mercado que llega a Calafate y que me interesa traer o que puede llegar a Ushuaia no es cierto y que me interesa traer que pueden ser los brasileños allá entonces si yo sé cuál es la necesidad y lo digo básicamente voy a rascarle a esa necesidad donde verdaderamente le pica y eso eso no está pasando bueno nosotros tenemos claro cuáles son nuestros principales visitantes Estados Unidos Brasil el europeo y Chile también pero no como promoción no ustedes sino que nosotros vamos nosotros vamos los traemos pero no hay estrategia hay un tema que hay que potenciar por ejemplo el brasileño en invierno viene a Chile a esquiar y viene porque quiere invierno y va a Bariloche porque sé que en Bariloche en Brasile el que la lleva entonces no lo podemos traer acá por qué Magallanes tiene que cortar todo porque escarchó porque nevó porque no tenemos gente bueno hay una respuesta a eso Sara podríamos decir que la idiosincrasia la cultura el hábito nos creemos en la creencia ¿me entiendes? y cómo superamos esa creencia si nosotros estamos porque es falsa la creencia no Sara disculpa es un mito de todas maneras hoy día sacaba unos datos y hemos crecido creo que 500 pasajeros 500 visitantes entre lo que tuvimos el 2019 en invierno estoy hablando comparado en el mismo periodo con este año nada o sea nada y deberíamos estar creciendo mucho más porque hemos tratado de venderlo porque estamos realizando acciones y gestiones los privados eso quiero dejarlo claro los privados hemos realizado acciones para poder potenciar el invierno pero hay mucho mucho al debe o sea nosotros tenemos toda la intención pero claro hay nieve y cierran el parque si perfecto se entiende se entiende Sara perfecto vamos al departamento de actividades claves y estratégicas por los cuales ustedes también son reconocidos en Pro Tour E N no M E N en Pro Tour como encuentro como encuentro vamos a hacer una especie de flashback Cristian si podemos ir a en Pro Tour 20 23 y vamos a y ahí volvemos con Sara para que perfecto estamos hablando ahí Sara la cantidad de empresas ¿no? si en Pro Tour es un encuentro de proveedores del turismo el encuentro más grande del turismo en Magallanes estamos orgullosos de ello es una instancia en donde se encuentran los hoteles más grandes de Magallanes en general es Oreca ¿no? si exacto pero no tan solo el sector Oreca porque también tenemos todos los proveedores que quieren estar presentes y que entregan algún servicio o a como se llama los hoteles de Magallanes perfecto entonces se dividen en dos partes en la mañana se realizan ruedas de negocio entre estos proveedores y los hoteles participantes y en la tarde tenemos un showroom donde todos los proveedores tienen stand disponibles donde muestran las distintas novedades que van a tener este año o los distintos productos que traen y que van a incorporar en el mercado y esto está abierto a la comunidad tenemos charlas de nuestros auspiciadores que pueden participar todos quienes quieran asistir y también obviamente tenemos a los liceos colegios que van a participar también de estas charlas que son muy educativas otro video que nos hiciste llegar tú con tiempo te lo agradecemos Sara entre otros esto ¿no es cierto? aparecen alumnos de colegios técnicos ¿no? si colegios técnicos y educación superior y educación superior asisten a estas charlas y obviamente al showroom que quedan fascinados porque claramente a mí me encanta como nuestros proveedores se superan año a año para poder entregar sus productos a la comunidad y las distintas novedades que tienen llevan chef ellos preparan las distintas preparaciones valga la redundancia de los platos que van a o que te pueden obviamente servir en un hotel o que van a a poder comercializar este año alguna novedad etcétera y realmente se produce una actividad que es única en Magallanes y es una de las más grandes para el turismo de la región así que estamos super contentos y orgullosos de ello ¿es solamente regional Sara? ¿o puede yo puedo ser un argentino que quiere venir a presentar mis productos en proteger? podrías perfectamente no hay ningún inconveniente de hecho no es solamente regional hay proveedores que vienen de Santiago a netamente a realizar estos encuentros la gracia y la magia que tiene este encuentro es que es el único momento en donde vas a poder realizar reuniones con todos los gerentes comerciales de los hoteles o los encargados de adquisiciones que es con quien tú realizas los negocios hacen los negocios entonces efectivamente por ejemplo también porque tenemos emprendedores de Corfo que asisten todos los años el año pasado una emprendedora me decía estoy feliz porque ya hay tres hoteles en Torres del Paine que tienen mis productos entonces efectivamente se realizan negocios y los proveedores pueden mostrar las novedades que tienen a los hoteles para este año no sé no quiero mencionar un proveedor en particular pero hay distintos pero como ejemplo puede ser ¿no? como ejemplo no sé hay uno en particular no lo voy a mencionar que viene con como un dispensador de vino por ejemplo para los hoteles un dispensador de pico sour para los hoteles y que lo va a tener ahí obviamente para que el hotel vea como funciona etcétera y también hay de todo es decir no tan solo alimentos o bebidas bevestibles sino que también hay artículos para el hogar para decoraciones etcétera que ahora viene como novedad un stand en particular ya Sara pensando yo que el mejoramiento continuo respecto de otros en Pro Tour ustedes cuando se juntan como directorio ¿no es cierto? a desarrollar y hacer una lluvia de ideas que cómo podemos mejorar esto le ponen foco ejemplo 2024 en Pro Tour innovación y tecnología ¿ese tipo de cosas pasa? o esperamos un poquito que participen se vayan inscribiendo porque entiendo cuando yo te envié whatsapp ¿no es cierto? y tú estabas de vacaciones nos vamos a confidenciar y tuviste la amabilidad de contestar y responder estaban ustedes ya vendidos ya si se puede decir de alguna manera no no porque por el interés que genera ¿no? generan básicamente objetivos esperados que la gente salga contenta es un objetivo estamos claros ¿cómo miden el éxito del evento? a ver nosotros año a año claramente esto ha ido mejorando la calidad de incluso las charlas que traemos los mismos proveedores que tenemos incluso hasta los hoteles que nos visitan y que quieren estar presentes que no son socios nuestros porque mis socios están todos todos están presentes y saben que es una tremenda vitrina y que es una oportunidad para desarrollar estos negocios para nosotros es fundamental poder realizar estos nexos y el poder entregar también una vitrina para nuestros proveedores en esta instancia para nosotros es fundamental somos la única feria que se realiza o la en pro tour es la única que se realiza a nivel regional de turismo entonces sabemos perfectamente lo que significa esto para el sector por lo tanto la tratamos de potenciar año a año y también tenemos que mejorar claramente estamos quedando chicos tuve que decir que no a dos proveedores querían participar que me llegaron en la semana pasada yo comienzo con a promocionar en pro tour en enero y ya en febrero hay empresas que me pagan la inscripción por lo tanto el interés de estar presente es sumamente alto y ellos saben perfectamente lo que significa y yo espero que ellos también lo valoren y sé que lo hacen ¿por qué? porque veo también el esfuerzo que ellos ponen en sus stands o sea yo les digo siempre me van a sorprender y todos los años me sorprenden no es que de verdad que entre ellos existe el poder superarse año a año con su stand y con lo que te van a presentar y lo hacen lo hacen de verdad Sara ¿es la actividad del año para GIS? porque lo otro obviamente es ya atender ¿no es cierto? entregar el servicio en el lugar eso estamos de acuerdo pero como evento promocional ¿es el gran evento del año? todos los años tratamos de tener eventos nuevos tratamos de incorporar iba por allá todos los años queremos innovar en algo pero claramente en Pro Tour tiene fecha mes y ya está instaurada como una actividad de GIS que no se va a mover ni de mes ni tampoco de su logística así que eso siempre va a estar presente pero en todo lo que son las actividades GIS nunca descansa pero no tan solo en actividades de promoción sino que como te comentaba hace un minuto existen incendios que se tienen que ir apagando mes a mes semana a semana y que uno tiene que estar obviamente disponible para poder solucionarlos y para eso estamos en realidad entonces mañana por ejemplo tenemos la discusión del CRUP en ¿cómo se llama? en el consejo en el cual GIS está presente y vota por el sector turismo en conjunto con la SATUR y son discusiones que se van surgiendo y que surgieron hace un mes la caída del puente que pasó hace un par de meses atrás sí, vi la noticia sí también es algo que surge y que de repente aparece una declaración de alguien diciendo que el parque va a estar cerrado por dos años ¿cómo no actuar? ¿cómo no estar presente? ¿cómo no dar la opinión? y hacerte escuchar de que eso no es verídico así es que cada vez que hay algo que surja vamos a estar presente y nos vamos a hacer escuchar y GIS claramente lo va a hacer no tan solo a nivel local sino que a nivel nacional y lo que sea necesario en realidad y para eso estamos y cada vez que aparece algo más vamos a estar presentes siempre qué interesante antes de ir yo diría que la penúltima pregunta para desarrollar tiene que ver con estos objetivos que entre ellos está en ProTour obviamente las reuniones que ustedes tienen de equipo de trabajo sobre el equipo de trabajo siempre es bueno hablar de ellos las personas que te acompañan una característica fundamental de trabajar en equipo que es distinto a tener un equipo de trabajo es que cuando tienes un inconveniente siempre hay alguien al lado para apoyarte ¿cuál es tu equipo de trabajo? ¿quiénes son? cuéntanos un poquito de eso Sara ¿es posible hacerlo? ¿el directorio? el directorio que es la gente a la cual tú le reportas ¿no? sí porque con el directorio de META nos reunimos toda la semana con el comité ejecutivo que es mi presidente que es Rodrigo Bustamante mi vicepresidente que es Mauricio Kuzanovic y Alexander Mijovilovic que es el tesorero ¿ya? con ellos trabajamos todas las semanas pero además tenemos directores y una secretaria que es Victoria solo de Saldívar Mariana Ramírez y Rodrigo Muñer y con ellos nos reunimos cada dos o tres meses para realizar actividades de directorio propiamente tal o cuando obviamente existe alguna eventualidad y con ellos cuento para poder realizar asistir a alguna reunión o ver algún tema en particular cada uno es especialista en algún tema que podemos tratar en particular y las eventualidades que van surgiendo como hablábamos recién en el día a día pero debo manifestar que todos mis socios de alguna manera los incluimos y podemos estar y trabajar directamente con ellos sin ningún inconveniente o sea ellos son la cara visible y son el directorio pero si yo necesito algún apoyo en particular de algún tema o si necesito no sé conseguir algo alguna gestión todos están siempre presentes y siempre de alguna manera te hacen ver que puedes contar con ellos y yo trabajo directamente con una periodista que es mi único equipo de trabajo en forma directa ya perfecto así que ¿y ella quién es? la Kiki la famosa Kiki no sé qué caso la conoces la Claudia Becerra ella trabaja con nosotros sí Claudia sí hace muchos años claro Claudia la conozco y hemos estado en contacto por otra invitada o invitado que tuve sí 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 ella saludos a Claudia Claudia Becerra el trabajo de ellos y del equipo en general es valorar ese departamento que hace que las cosas ocurran Nano nos apoya igual su esposo con con todas las tomas que tenemos que hacer muchas veces tratamos de realizar bien esporádica o sea perdón continuamente y periódicamente una agenda digital que le entregamos a nuestros socios así que ahí trabajamos en conjunto para ello Sara creo que hemos desarrollado temas que nos habíamos prometido desarrollar y espero también no estoy cerrando todavía aún pero te hayas sentido súper cómodo en el programa agradecemos toda la información que nos entregaste los datos duros siempre son relevantes y siempre invitamos a nuestra invitada ya yo creo que va a ser invitada porque el 97% de los y las invitadas son mujeres lideresas ya y eso habla súper bien del trabajo que realizan ustedes no es un tema de género sino que lo importante que están haciendo hoy día las lideresas mujeres hoy día magallánicas y no magallánicas para el desarrollo de la región que es lo que nos interesa al final del día para que la gente se beneficie en lo social en lo cultural en lo económico ¿no es cierto? y que podamos estar mañana mejor que hoy ¿ya? así que nos ha entregado una tremenda ahora hay un espacio para que tú nos puedas plantear un escenario ideal o de desafío como GIS o sea nos gustaría lo hemos conversado o no ¿no es cierto? que en el año 2024 en lo que resta transcurran ciertas cosas ¿ustedes tienen ciertas ciertas ambiciones ciertos proyectos que les gustaría desarrollar? a ver yo soy como mucho más más que GIS yo creo que es el sector perfecto el sector turismo a mí me encantaría terminar el año 2024 con más promoción para Magallanes perfecto solo más promoción para Magallanes y este es un tirón derecha a lo mejor para el sector gubernamental hemos presentado propuestas hemos de alguna manera tratado de que todos nos tomen atención o nos presten atención en cuanto a lo que necesitamos para Magallanes 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 necesita promoción y es la única forma de que podamos completar las cifras tan anheladas que queremos para el sector así es que los invito señores autoridades ahora que viene todo lo que son elecciones a que se puedan comprometer para poder tener un turismo como merecemos Magallanes lo necesita urgente y necesitamos contar con el apoyo de ustedes seguro y que agradecemos el mensaje porque es uno de los sectores importantes que mueve la economía regional es el segundo tenemos un 10% un poco más de impacto del PIB de la región entonces somos muy importantes y ser consecuentes con ese dato y multiplicar y amplificar obviamente pero el sector público es súper importante porque el privado está colocando recursos y no se ve la retribución y tiene que ser un acuerdo público privado Sara Adema Yusta gerente no es cierto gerente general gerente asociación gremial GIS no es cierto gracias por estar hoy día presente en conexión productiva último programa del mes ya la próxima semana estamos con otro u otra invitada lo más probable que sea otra invitada pero siempre se va con un regalo no es cierto nuestra invitada que nos entrega y nos aporta Café Camellones que es un café colombiano exquisito riquísimo saludamos a Cristian y a Luz que nos envían desde Colombia el café están en Santiago están en algunas ferias así que aprovechamos de saludarlos y estuve hablando con Luz antes del programa y le dije ¿sabes qué? viene una persona asociada al turismo súper importante como son todos nuestros invitados invitadas y Sara se va a llevar obviamente el regalo de Café Camellones que son 10 drip de café riquísimo te voy a enviar me comprometo a enviarle el video de cómo prepararlo sí porque todos nos equivocamos en la primera vez así que Luz y Cristian me enviaron un video para enseñarnos cómo prepararlo así que Café Camellones Sara te hace ese regalo ese presente no para que te acuerdes tanto del programa sino que disfrutes de un buen café de todas maneras me encanta me encanta el café me encanta que nos hayan invitado y nos hayan considerado estar presentes cuando quieran podamos realizar distintas gestiones en conjunto yo encantada nos vamos a ir a visitar en Pro Tour el año pasado fui sí estuve visitándolo allá voy a ir este año de nuevo en Pro Tour lo tengo agendado allá porque es una actividad importante y invito a toda la comunidad magallánica a que se acerque el 8 de agosto que es el próximo jueves en el Hotel Casino Dreams perfecto en las salones de eventos segundo piso arriba siempre la escalera justo al frente después de las 2.30 de la tarde perfecto Sara Adema Yusta gerente de asociación gremial GIS una tremenda una interesante invitada así que también le agradecemos a ustedes que se hayan quedado hasta ahora y no se olviden que después de este programa no es cierto seguimos con la continuidad de ITV Patagonia y el día miércoles para los que no vieron el programa hoy día después de almuerzo 15 horas más o menos Sara se repite el programa en la semana así que nuevamente gracias Sara no gracias a ti muchas gracias bueno muy amables fortalece pyme magallanes corfo presentó conexión productiva gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias.